La Policía Nacional desarrolló una estrategia en Buenaventura de presencia en el territorio a través de llegar a San Francisco de Asís, ubicarnos directamente con la comunidad y pensar en el por qué no tener una casa de alojamiento para uniformados que casi no se tienen en Buenaventura allí en este lugar. La idea es que la relación con la comunidad sea permanente y que esta casa le dé la posibilidad no solo a los policías de tener un lugar digno donde llegar sino también el relacionamiento con la comunidad y el estar entrando y saliendo permanentemente del sector genera esa sensación de seguridad. Esta idea se le contó a la señora Gobernadora el 3 de enero en el primer Consejo de Seguridad que tuvimos en Buenaventura y contamos con su apoyo no solamente para la casa sino para el desarrollo de otras estrategias que teníamos pensadas como era la reconstrucción del tejido social, llegar con oferta institucional al territorio y claro está, lograr la recuperación de algunas casas que le permitieran a los ciudadanos tener un mejor vivir. Desde allí entonces se logra con la cooperación de la gobernación del distrito, por supuesto la alcaldía distrital y de todos los que estamos alrededor de este proyecto de San Francisco reconstruir inicialmente cinco casas las cuales se entregaron el día sábado asimismo la entrega y formalización del lugar, de la casa donde van a estar los policías denominada Poly House asimismo también un apoyo al colegio del sector de San Francisco con un filtro de agua que le permita a los niños tener agua potable y de calidad y también el pensamiento de varios proyectos con la Junta de Acción Comunal y con el Comité Unidos por San Francisco. Esto entonces nos ha permitido un engranaje sinérgico muy importante entre la comunidad que se vuelve protagonista de la actividad. Ellos mismos han reconstruido las casas con el material que la gobernación entregó ellos mismos se han comprometido al desarrollo de las actividades dos, la gobernación, la alcaldía y la institucionalidad en general llevando oferta institucional y apoyo interinstitucional y la Policía Nacional como un puente entre todos estos actores para lograr que San Francisco mejore de manera permanente. A hoy el barrio San Francisco de Asís no registra muertes violentas desde hace seis meses cuando antes era un sector que tenía confrontaciones permanentes. Esto nos indica que este piloto es bueno, es válido, funciona y por supuesto la señora gobernadora lo ha adoptado para el Valle del Cauca como una forma de abordar a otros municipios. Ahí estamos haciendo realidad el nuevo modelo de servicio orientado a las personas y al territorio promulgado por nuestro director general. Gracias. Gracias. Gracias.